Hola familias de Santa María Magdalena, una vez más aquí estamos reunidos para compartir nuestra fe, nuestra hermosa fe católica. Vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, gracias por haber venido a la tierra a enseñarnos acerca del amor de Dios. Amado Jesús, ayúdanos a escuchar tus palabras y crecer como hijos de Dios. Amén. Espíritu Santo, amén. Pues bueno, ya espero que hayan tenido una semana muy agradable de descanso, los que apenas van a empezar su semana de descanso, pues a disfrutar, a pasar tiempo en familia, a disfrutar de la creación de Dios. Es muy bonito esta temporada de primavera, que ya vamos a empezar, verdad, con la primavera. Muy bonito este tiempo que Dios nos regala. Y pues seguimos en este tiempo de 40 días, como si se acuerdan, hace dos semanas, la última vez que tuvimos el video, seguimos en tiempo de cuaresma. Cuaresma son los 40 días cuando la iglesia nos regala este tiempo de 40 días para prepararnos espiritualmente para celebrar, como debe de ser, la resurrección, la resurrección de Jesús en Pascua. Eso es lo que celebramos en Pascua, en el Día de la Coneja, lo que comercialmente dicen. En realidad lo que celebramos es la resurrección de Jesús. Entonces, en este tiempo de Pascua, si se acuerdan al principio, perdón, de cuaresma, hablamos mucho del sacrificio, de la oración, del ayuno. Bueno, pero ¿por qué? ¿O qué es el sacrificio? ¿Por qué estamos hablando de ese tema? Entonces, este domingo, el Evangelio nos explica cómo más o menos la vida de Jesús se puede comparar un poquito a una semilla de trigo, a una semilla. Entonces, en el Evangelio, no sé si ustedes conozcan lo que es una espiga de trigo. Esta, no sé si la puedan ver bien, esta es una espiga de trigo. Entonces, es una plantita. Esta ya está seca, pero en el monte, ¿verdad? En las siembras, donde la gente lo siembra, pues crecen y son verdes y tienen muchas, muchas de estas, o sea, miles de estas. Y aquí adentro, si ven, esta tiene muchas, de eso tiene como más de 50, yo creo, semillitas, porque hay una bolita y dentro de cada bolita está la semilla del trigo. Y esta es una plantita, una ramita de trigo que también se le llama espiga. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Jesús. Bueno, entonces, una semilla, ¿cómo es que crece una semilla de trigo? Lo que pasa es que los granjeros, ahorita ya hay máquinas, ¿verdad?, que lo hacen. Antes, en el tiempo de Jesús, eran los granjeros, se agarraban sus, arrancaban la semilla y pues con la mano, ¿verdad?, golpeándola con unas herramientas que hacían con tela y con madera, separaban las semillitas, las bolitas de la planta, del resto de la planta. Y pues guardaban algunas semillitas para sembrar, algunas y la gran mayoría, ¿verdad?, las miles y miles de semillas más, son las que usaban para moler y luego de ahí sale la harina. De ahí es donde la harina, pues ya la mezclan con agua y todo y sale el pan o salen las tortillas. De aquí es de donde salen, miren, las tortillas. Pero para que una plantita crezca, pues tiene que haber una semillita que no se va a hacer pan o se va a hacer tortilla, sino que la van a enterrar en la tierra, le echan tierra, le echan agüita y con el tiempo va creciendo esta plantita verde, ¿verdad?, este va creciendo y va a dar vida a muchas más semillitas. Entonces, así Jesús, la plantita, vamos a decir, las semillas que ponen en la tierra, podemos decir, pues que muere, porque ya la ponen en la tierra, la entierran, le echan agüita y pues va a dejar de ser semilla, ya no va a ser una semilla. Va a romperse, la raíz la rompe, crece y sale una planta. Entonces, al ver, pues sí, pareciera que la plantita muere. Así cuando Jesús, cuando él, y así se acuerda, como a él, pues él muere en la cruz, lo crucifican y él se muere. Y al igual que la plantita, con el tiempo una plantita nace y da vida a una planta nueva y a muchas semillas más, da fruto. Así Jesús, él se murió en la cruz, pero a los tres días resucitó, él revivió con vida nueva y se les apareció a los apóstoles y les dijo, estoy vivo. Y les dijo que él murió, pasó eso tan triste, tan doloroso, cuando lo mataron, para que él pudiera abrir las puertas del cielo para nosotros. Eso es lo que hizo. Entonces, Jesús murió como una semillita, pero resucitó, ¿verdad? Con vida nueva. Entonces, por eso decimos que, que Jesús, podemos relacionar su vida con una, este, la, la espiga de, de trigo. Y pues Jesús se sacrificó con nosotros. Eso es lo que nos, se sacrificó por nosotros. Eso es lo que queremos enfocarnos esta semana, en el sacrificio. Jesús no tenía, ¿qué? O sea, él estaba muy feliz antes de venir a la tierra, pues, con Dios, su Padre en el cielo, ¿verdad? Muy contento con los angelitos. Pero él decidió, vio que, pues, la gente necesitaba un Salvador. La gente hacía muchas cosas malas y, pues, no había manera de que se fueran al cielo. Entonces, Jesús vino, les dijo a todos, ya ven, todos los escritos de la Biblia. Está cuando Jesús les dijo del amor de Dios, ¿cómo hay que vivir tu vida? Entonces, él se murió y abrió las puertas del cielo para nosotros. Sufrió mucho, porque aquí en la tierra, antes de matarlo, pues, lo crucificaron, lo golpearon, le hicieron muchas cosas, pero se sacrificó. ¿Qué es sacrificarte? Sacrificarte es dejar de hacer lo que tú quieres hacer por el bien de otra persona. Porque a nosotros nos gusta hacer lo que yo quiero cuando yo quiero y hacer lo que a mí me gusta, ¿verdad? ¿Por qué no quieres? Ay, no me gusta. Ay, no quiero. Y, pues, uno quiere hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Este, es más a gusto. Pues, es la libertad. Tengo derecho. Este, pero Jesús tenía la libertad de decir que no, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces, en cuaresma, por eso la iglesia nos ofrece esta oportunidad de hacer el ayuno en viernes, ¿verdad? Esta sugerencia de sacrificio, porque tú puedes decir un viernes, ay, pues, yo quiero chorizo con huevo, hoy traigo bastante antojo de chorizo con huevo. Pero, ¿te acuerdas? Es viernes de cuaresma. Ay, pues, ¿por qué no? ¿A poco a Dios no le va a gustar que coma chorizo con huevo? Pero es la cosa, es dejar de hacer lo que tú quieres, lo que tu carne te llama a hacer. Ay, el antojito de unos taquitos de carne asada. Es dejar de hacer lo que tu cuerpo quiere, porque tú así le estás demostrando al diablo, le estás demostrando a Dios, que tú tienes voluntad, que tú puedes escoger qué hacer. Aunque tu cuerpo te diga, ay, un huevito con chorizo, tú dices, pues, porque yo mando, yo mando en mi cuerpo, yo mando en mi mente, yo le ofrezco a Dios. Si sabes que, aunque sí tengo ganas y sí quiero comer carne, yo te lo ofrezco a Dios, porque más gente te conozca, porque se cure mi abuelita, porque más personas, este, conozcan la verdad acerca de la Virgen María. O sea, tú le puedes ofrecer a Dios. Es algo tan poderoso, tan poderoso, cuando tú dejas de hacer lo que tu cuerpo te llama a hacer. No lo haces y se lo ofreces a Dios. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer. No, si tú quieres gritarle a tu hermano porque esto y te dijo de cosas y tú le quieres gritonear y le quieres pegar y dices, no lo voy a hacer. Voy a portarme bien, voy a dejar allá que llore y gritonee a mi hermano, pero no le voy a contestar, no le voy a pegar, porque yo tengo control de mi cuerpo y eso se lo voy a ofrecer, aunque sí quiero y se lo merece, que le grite y le pegue. Me aguanto y se lo ofrezco a Dios, porque la familia que no, una, no sé, mis familiares que no van a misa, Señor, te ofrezco este pequeño sacrificio para que a lo mejor se animen y vayan a misa. Hacer sacrificios por el bien de los demás. Jesús hizo un gran sacrificio, él perdió su vida, porque fue la manera en que Dios lo puso para que se pudiera abrir el cielo para nosotros. Entonces, este, Dios nos invita, Jesús nos invita en esta cuaresma y siempre, es parte de nuestra identidad como católicos, es parte de nuestro crecimiento en nuestra fe. El poder controlar lo que nuestro cuerpo quiere o no quiere para gloria de Dios, para bien de nosotros y bien de los demás. ¿Y qué tiene de bueno que deje de comer café? Es simplemente una forma de controlar tu cuerpo y tus deseos. A lo mejor hay otros deseos, a lo mejor hay este, cosas de que tú nomás quieres estar en el celular y en el celular y decir, ay, ¿sabes qué? Ahorita quiero estar en el celular, pero me voy a aguantar media hora, no voy a estar en el celular y pues a ver, ¿qué hago? ¿qué haré? Bueno, a lo mejor me pongo a recoger mi cuarto, me voy a correr afuera un ratito con la pelota, bueno, juego con mi hermano chiquito, aunque ni quiero, pero algo voy a hacer en estos 30 minutos sin celular y se lo voy a ofrecer a Dios por alguna necesidad o simplemente porque mucha gente más lo conozca. Es una forma, eso es la forma en que pues muchos de los santos se hicieron santos, porque ellos tenían ese don y esa gracia que Dios le dio, esa fortaleza. Si tú le pides Dios a tu fortaleza, Él te va dando y te va dando más fortaleza de controlar tus deseos. De hecho, para los niños que usan el libro verde, los niños más grandecitos, en esta, ay no, perdón, es el de los niños más chiquitos, los que usan el libro rojo, tenemos la historia de cuatro santos que tienen una vida tan poderosa y tan fuerte que va a ser bien interesante leerlos para que vean ellos cómo dominaban su voluntad. Entonces, vamos a enfocarnos ahí en familia a platicar. O ustedes simplemente, hijos, pónganse a pensar qué sacrificios hacen nuestros papás por nosotros. A lo mejor tu mamá, ella quisiera estar platicando con sus amigas todo el tiempo, pero se sacrifica y va a trabajar para que tú tengas que comer. O tu papá, lo mejor tu papá, él quisiera estar con los amigos viernes, sábado y domingo, el fin de semana, pero él se sacrifica y pasa tiempo con ustedes. Se sacrifica y va a trabajar. Hay muchas formas. A lo mejor tu mamá tiene muchas ganas de comerse algo, pero no se lo compra. Compra la comida que ustedes quieren en su casa. Hay muchos sacrificios. Entonces, vamos a platicar en familia. Qué sacrificios hacemos unos por otros, por el bien de la familia y qué más sacrificios podemos hacer para ofrecérselos a Dios por el bien de las demás personas. Entonces, esa es nuestra tarea, platicar sobre los sacrificios y hacer nuestros libritos que viene información muy, muy interesante. Y este, los niños chicos, en la página 27 de su libro de carátula dura, hay que leerlo mamás. Y en la página 22 del libro verde de los niños más grandes, porque viene una información muy importante para seguir creciendo en nuestra fe católica. Entonces, familia, a seguir, a seguir creciendo en nuestra fe católica. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Creador Celestial, ayúdanos, Señor, a entender el nivel de tu sacrificio. Ayúdanos a comprender y a unir nuestros propios sacrificios al pie de la cruz para el bien de todos tus hijos. Danos la fortaleza para hacer tu voluntad. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.